Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gunther y hoy tendremos otra comparativa entre los mejores de su clase, el iPhone 11 Pro Max y la GoPro 9. Veamos qué tal les va. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y como siempre, si no se han suscrito, los invito a suscribirse, compartir con sus amigos, comentar lo que les dé la gana y no se olviden de activar la campanita para que se enteren de todos los vídeos que subo cada semana. Hoy durante todos los clics que grabe en interiores estaré usando el 5G1A1, el micrófono wireless de la marca 5. Si quieren ver el review a detalle, aquí les dejo el link y para que puedan ver la calidad del audio durante todo el vídeo. Yo soy de la idea que la mejor cámara es la que siempre traes a la mano. ¿Y cuál es esa? Pues de lo que no nos separamos en todo el día es el celular. Por eso surge la idea de comparar el iPhone 11 Pro Max con la GoPro 9. A ver qué tantas diferencias o qué tanto partido se le puede sacar a uno u otro. Obvio que compararemos las cosas que se puedan comparar. Video, fotografía, estabilización, micro interno, porque lo demás no tiene caso. Uno es un gadget dedicado a la telefonía con muy buenas prestaciones de fotografía y el otro una cámara de acción completamente dedicado a la acción. Veamos qué tan factible es teniendo un teléfono de gama alta adicionar una cámara de acción. Y vayamos al apartado fotográfico sin moverle nada. Tal cual salen las fotos de cada una de las cámaras del iPhone y de la GoPro usando el formato 16.9. Les dejo las muestras y ustedes dejen en sus comentarios qué les parece. Y qué les pareció amigo? Yo honestamente estoy sorprendido porque esperaba muchísimo más del iPhone y la GoPro se le puso a la altura. Como pudieron ver los colores en la GoPro 9 son un poco más vivo, más o menos del estilo de las fotos en los Samsung Galaxy y en el iPhone más adaptado a la realidad. Pero en cuanto a nivel de detalle están muy parejitos. Y vayamos a las pruebas de vídeo. Primero grabaremos en vídeo en 4k a 30 frames por segundo, después grabaremos en alta definición a 60 frames por segundo y después en slow motion para que ustedes vean todas las opciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dejen en sus comentarios cuál de los dos se escucha mejor. Son solamente con los micrófonos nativos, los micrófonos que traen incorporados ambos dispositivos. ¿Y cuál de los dos tiene mejor audio? Aunque el iPhone hace un muy buen trabajo, la GoPro literalmente se lo lleva de corbata. La voz mucho más cálida y más sin ruidos. ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí el comentario y díganme en cuanto a calidad de audio cuál de los dos les gustó más. Y bien amigos, esto ha sido todo. ¿Qué les pareció el video? ¿Les resultó interesante la comparativa? Aunque son dos gadgets totalmente diferentes, con un uso diferente, quería comparar las principales funciones para ver qué tan factible es teniendo un teléfono de gama alta, adicionar a tu colección una cámara de acción. Y honestamente, viendo los resultados, no la necesitas. Si por acción tú entiendes irte a una montaña ligerita, irte a pueblear, el iPhone es una de las mejores opciones. Lo tienes siempre a la mano. Lo único que tienes que hacer es comprarle una super funda para protegerlo y ponerle mica por todas partes. Pero ahí tienes tu cámara de acción integrada en el iPhone. Estabilización no tan buena como la GoPro, pero unas cosas por otra. Tienes toda una computadora en el teléfono. Y la GoPro para cuando hagas actividades un poquito más extremas, que quieras tener la comodidad de llevar una cámara muy pequeñita, con un gran potencial y unas especificaciones técnicas increíbles. Las dos son buenas opciones, pero recuerde, la mejor cámara es la que siempre traes a la mano. ¿Y qué traes siempre a la mano? El teléfono celular. Con esa puede sacar unos videos increíbles. Pues si les gustó el video o les resultó interesante la comparativa, no se olviden de poner el pulgar arriba, compartir con sus amigos, comentar lo que les dé la gana y activar la campanita para enterarse de todo lo que subo. Claro, si no se han suscrito, los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video.